Su vida ha estado dominada por la contradicción. Primero se dedicó a educar niños en su estado y luego a liderar una corporación criminal sanguinaria y perversa. Hablamos de Servando Gómez, el jefe de los templarios. Guillermo González del Campo estuvo en el pueblo de La Tuta y nos cuenta cómo se convirtió en el narcotraficante más buscado de México. Y recientemente las autoridades arrestaron a más de un centenar de templarios, incluido Héctor N., presunto operador directo de Servando Gómez y presunto jefe de plaza en un municipio michoacano. Los 155 detenidos se habían infiltrado en las filas de las autodefensas. Entre los temidos templarios se entretenen historias de horror, de traición y de arrepentimiento. Carmen Escobosa estuvo en Apatzingán, Michoacán, el municipio que fue cuartel de los caballeros templarios y nos comparte el testimonio de un hombre quien reconoce Yo fui un templario. Y Leonel cuenta con todo el apoyo de las autodefensas y sabe que buena parte del porvenir dependerá del acuerdo que logren con el gobierno federal. En la región se vive tensión por la presencia de supuestos ex-templarios infiltrados en medio de las autodefensas o los grupos civiles. Algunos ejemplos del poder económico que alcanzaron los jefes templarios con sus empresas criminales incluyen las suntuosas propiedades que acumularon, ranchos, mansiones y hasta casinos privados. Guillermo González del Campo visitó algunos de estos lugares en Michoacán y nos cuenta sobre sus lujos y excesos. Y según expertos se desconoce el número de propiedades incautadas a los templarios. Por ahora muchas de ellas están en manos de las autodefensas mientras que otras han sido abandonadas. Las mujeres fueron uno de los objetivos del horror de los caballeros templarios. El lamento generalizado ha sido el abuso y los crímenes contra ellas. Incluso hay quienes aseguran que fue lo que detonó el alzamiento. Algunas apenas eran niñas, otras hechas y derechas. Las demás a la fuerza y otras seducidas por el poder y el dinero. Carmen Escobosa desde Michoacán nos muestra a los templarios en la intimidad. Alicia espera que su experiencia le sirva de ejemplo a todas aquellas jovencitas que se dejan deslumbrar por el dinero y el poder de los templarios. Al final, según nos dijo, ni te queda el amor ni te queda el dinero y a otras ni siquiera un lindo recuerdo. Palabras sabias de una joven mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!